Buen día, buen día, amiguitas y amiguitos. Ya estamos a 30 de diciembre. Solamente les resta el día de mañana y llegamos al 2024, si Dios nos lo permite. Estoy aquí en la calle 2 de abril de Zaguayo, Michoacán, México. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Una única y linda y bonita de la 2 de abril. Miren sus calles, sus casas, hermosas casas que Dios ha edificado. No es el albañil, no. El albañil es el medio. Pero es Dios el que hace todo lo bello. Como su luna que está arriba, mírenla, se aprecia aún. Su luna, bonita luna. Y no es de octubre, es de diciembre. ¡Saludos! ¡Saludos!